Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Oye, primer final semanal, los ganadores pasan directo. Uno de ellos pasa directo a la final por mil dólares. Y tú tienes una oportunidad de ganar para tu clase graduanda. Lo más que saben, envía texto al 787-420-9020 y participa. Aprovecha porque son muy pocos lugares disponibles. Envía mensajes de texto al 787-420-9020 y ven a participar con tu clase. Bueno, una de estas tres clases graduandas ya pasa a la final por los mil dólares. Y a rayos. Ellos están trabajando durante toda esta semana, J.D. Sí. Y uno de ellos ahora ya, el que gane hoy, pasa por los mil dólares para la clase graduanda. Es el momento. Son buenísimos. Son excelentes para ayudar a todas esas actividades que hay a fin de año. J.D., lo hacemos con todo el cariño porque sabemos que ha sido difícil la clase graduanda recolectar dinero para su prom, para su graduación. Y hacemos esto con mucho amor, con mucho cariño para todas las clases de Puerto Rico. Y aquí tengo tres clases graduandas fajá. Soy. Dando el máximo. Y una de ellas ya pasa a la final por mil dólares. La primera escuela, Miguel de Cervantes, está con nosotros. Fuerte el aplauso, Miguel de Cervantes. Indra, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias a Dios. Usted misma, presénteme ahí a su equipo. Pues tenemos a Isa Selva y Patricia y mi nombre es Indra. Perfecto, ¿y de qué pueblo vienen? Pues venimos del pueblo de Bayamón. De Bayamón, Bayamón en la casa, muy bien. En segunda posición está la Escuela Libre de Música, Ernesto Ramos Antonini. Buenas noches, Diego. Buenas noches, buenas noches. Los músicos. Claro, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas también? Claro, ¿usted qué toca? Yo, saxofón. ¿Y Gabriela, qué toca? Plauta. ¿Y? Tayshaler. Guitarra. Guitarra. Sí. ¿Ustedes son de qué pueblo? De San Juan, aquel lado. De San Juan. Bienvenido. Gracias. Muy bien. Y aquí tengo la Academia Santo Tomás de Aquino. ¿Y Ariel, cómo está? Todo bien, todo bien. Buenas noches. Usted mismo, presénteme a su compañero. Aquí tenemos a Fabiola, aquí tenemos a Carlos y yo me llamo Y Ariel, pero como DJ y productor de música electrónica que soy, pues Jazz & Music. Perfecto. Muy bien. ¿Usted es productor de música electrónica? Sí. ¿Dónde lo podemos conseguir? En todas las plataformas digitales y, ¿verdad? La música y en las redes sociales, pues en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Perfecto. Muy bien. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Muchachos, importante el público. Sabemos que están las clases graduandas en el público. Público, necesito ahora silencio total para que sea junto para las tres clases graduandas. Si yo escucho acá una contestación, sea correcta o incorrecta, pierden el punto. Así que no le van a hacer ningún favor. Sabemos que queremos que su clase gane, pero queremos que se hagan más juntos para las tres clases, ¿verdad? Ok. Comenzamos. Yo voy a preguntar hasta las 6 y 38. El que tenga más contestaciones correctas de aquí a las 6 y 38 pasa ya a la final por mil dólares. Comenzamos con la escuela Miguel de Cervantes. Silencio total en el estudio. Comenzamos. Comenzamos lo más que saben español. Miguel de Cervantes. Mil dólares. Quien gane pasa la próxima ronda ya por los mil pesitos para su clase graduanda. Miguel de Cervantes. Silencio total en el estudio. ¿Cuál de las siguientes palabras es un ejemplo de un palíndromo? Palíndromo. A. Aviva. B. Abrazar. C. Aerobic. Tiempo. Nos fuimos. Miguel de Cervantes. Silencio total en el estudio. Silencio total en el estudio. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. La A. La B. O la C. La C. Ellos dicen que la C. Aerobic. Y eso es. Incorrecto. Era la A. Aviva. Escuela libre de música. Ernesto Ramos Antoninis. Vámonos. ¿Cuál de las siguientes palabras es un ejemplo de un dictongo? A. Teatro. B. Fuego. C. Río. Libre de música. Silencio total en el estudio. Estamos jugando por mil dólares para su clase graduanda. El Néstor Ramos Antoninis. La A. La B. O la C. Diego. La C. Incorrecto. Era la B. Fuego. Vámonos con la Academia Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál de las siguientes palabras es un ejemplo de un hiato? A. Peine. B. Duo. C. Paisaje. Vámonos. La B. La B. Él dice que la B, Duo. Y eso es. Correcto. Seguimos. Miguel de Cervantes. Vámonos. Pro seres puertorriqueños. ¿En qué municipio de Puerto Rico nació Segundo Ruiz Belvis? A. Hormigueros. B. Añasco. C. Lajas. Vámonos. Jugando por mil dólares. Jueguen en su casa. ¿La A, la B o la C? Miguel de Cervantes. La C. Ellos dicen que la C, la A. Si eso es. Incorrecto. Era la A. Hormigueros. Vámonos con la libre de música. Ernesto Ramos Antonini. ¿En qué municipio de Puerto Rico nació José de Diego Aguadilla, Pemoca, C Aguada? Libre de música. ¿La A, la B o la C? ¿La A? Correcto. Aguadilla. Vámonos con la Academia Santos Domán de Aquino. Silencio total. ¿En qué municipio de Puerto Rico nació Ramón Emeterio Betances? A. Cabo Rojo. B. Mayagüez C. Ponce. Silencio total en el estudio. Santo Tomás de Aquino. A. La A. La A. Ellos dicen que la A, Cabo Rojo. Correcto. ¡Vámonos! Miguel de Cervantes. Vámonos. Arte. Vámonos. A Pablo Picasso y George Braque se les considera como padres de A, Cubismo, B, Surrealismo, C, Expresionismo. Tiempo. Miguel de Cervantes. ¿La A, la B o la C? La B. La B. Incorrecto. Era la A. Vámonos con la Escuela Libre de Música. Ernesto Ramos Antonini. ¿Con qué otro nombre se conoce a la obra de Leonardo Da Vinci? Cabeza de muchacha. A. La despistada. B. La distraída. C. La despeinada. Vámonos. Mil dólares en juego. Uno de ellos pasa a la próxima ronda y a la final por mil dólares. Juegue en su casa. Aprenda. Diviértase con nosotros. Diego. La A, la B o la C, muchacho. Libre de Música. ¿La A, la B o la C? La A. La A. Eso es. Incorrecto. Era la C. Vámonos con la Academia Santo Tomás de Aquino. ¿Qué pintor inventó el arte abstracto? A. Monet. B. Candisque. C. Picasso. Vámonos. Santo Tomás de Aquino. La A, la B o la C. La B. La B. Es la B. Se acabó el tiempo. 6 y 38. Significa que los que van por los mil dólares lo son la Academia Santo Tomás de Aquino. Ustedes van a la próxima ronda ya por los mil dólares. Quiero que le den un fuerte aplauso a todos. Buen trabajo. Buen trabajo. Excelente. Bellazante, muchachos. Pero ustedes pasan a la próxima ronda por los mil dólares. Vamos, vamos, vamos. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo ya que estamos en vivo. Este Puerto Rico gana. Sigue los juegos, los premios, la diversión. Venimos con más en Puerto Rico. Sigue los juegos Ravens. YThisreme con más enarted disfraces de avanzar. Sigue los jugores. ¡Sigue los jugadores! ¡Sigue los jugadores! Sigue los jugadores y su jugadores. Sigue los jugadores. Sigue los jugadores. Gracias.